Música Bueno, hay un proyecto que recuerda un aniversario más, y en este caso en números redondos, del ajusticiamiento de Rafael Leonidas Trujillo. Y digamos que de la inauguración de una etapa democrática que ha tenido en la República Dominicana sus deficiencias, pero evidentemente, ayer conversaba yo con alguien que es una persona mayor recordando los años en que aquí llegaron a matar personas y a mandarle la cabeza a las familias, o leer de lo que le pasó a una persona, a un médico que luchó contra la tiranía trujillista con respecto a su hijo, asesinado. O sea, son tantas las historias, y bueno, dentro de ese recordatorio, y eso es decir, ¿cuánto nos ha costado la libertad que tenemos? ¿Por qué tenemos que cuidarla? ¿Y por qué tenemos que trabajar más por una cultura democrática? Patricia Solano y el sociólogo Juan Miguel Pérez hicieron unos trabajos formidables, y parte de esos trabajos incluyó entrevistas. A propósito de una de esas entrevistas, le he pedido a ella el permiso para compartirla con ustedes, porque es un habitual colaborador de este programa, el entrevistado. Se trata de un escritor, filósofo, además historiador, Eliades Acosta. Yo quiero dejar lo que resta del programa para que tanto ustedes como yo desde acá podamos echarle una mirada hacia atrás, aparte de nuestra historia, en esta entrevista que creo vital para nuestra sociedad. Así que, a partir de este momento, junto con ustedes, estoy mirando Eliades. Adelante, señor director. Los Estados Unidos en el siglo XX, en esa etapa, la anterior y la posterior, tenían a la América Latina como su patio trasero. La doctrina Monroe estaba establecida, funcionaba, ellos no titubeaban en enviar un acorazado o una fuerza de marines donde hiciera falta para sus intereses, y se dedicaron a penetrar económicamente con sus monopolios a todos los países del Caribe y de América Latina. Dentro de ese esquema de dominación, ellos simpatizaban con los gobernantes fuertes, los hombres fuertes, es decir, militares, gente que Batista o Machado en Cuba, Menocal en Cuba también, Somoza en Nicaragua, Stroessner en Paraguay, Marco Pérez Jiménez en Venezuela, Rojas Pinilla en Colombia, por supuesto Trujillo aquí, o Duvalier después en Haití. Se pueden mencionar todos esos dictadores que todos fueron entronizados, apoyados, protegidos por los Estados Unidos. Dentro de esa estrategia de dominación a través de la economía y también del poder, el poder real de los países, unas veces eran presidentes y otras veces eran el jefe del ejército, pero siempre desde posiciones favorables a los Estados Unidos. De forma tal que hay correspondencia entre Machado, el tirano cubano, derrocado el 12 de agosto de 1933, y el joven tirano Trujillo, que empieza en el poder el 16 de agosto de 1930, ya como presidente, donde Machado le recomendaba, a través de Osvaldo Basil, que era embajador en La Habana, le recomendaba cómo tratar, cómo mantenerse en el poder. Había consejos del dictador veterano al joven dictador. Y uno de los consejos, había dos interesantes, mantén a los militares fuera de la política, ese era uno, y no permita que los juzguen por el fuero civil, sino por el fuero militar donde tú tienes influencia. Y la segunda es, no te fajes nunca con los Estados Unidos. Ellos son difíciles, ellos son complicados, ellos son a veces traicioneros, porque te abandonan cuando ya tú no les sirves, pero son los que mandan. Entonces, ellos te dejan hacer, no interfiera a sus intereses, y te vas a mantener en el poder. Trujillo aprendió esa elección. Trujillo fue un aliado incondicional de los Estados Unidos en la Guerra Fría, y antes de la Guerra Fría, y en la Segunda Guerra Mundial también. Y cuando tuvo momentos de independencia, entre comillas, nacionalistas, fueron momentos en los cuales no le quedaba de otra a su ego y a su megalomanía. Quiere decir, cuando dejaron de venderle armas, o cuando le mandaron un emisario para que renunciara, y al final, por cierto, el mismo Pauley, el mismo que le mandaron a Batista, para lo mismo. Ese hombre era el mensajero de la cuenta final. Pues esas exabruptos... La doctrina Monroe estaba establecida, funcionaba. Ellos no titubeaban en enviar un acorazado o una fuerza de marines donde hiciera falta para sus intereses. Y se dedicaron a penetrar económicamente con sus monopolios a todos los países del Caribe y América Latina. Dentro de ese esquema de dominación, ellos simpatizaban con los gobernantes fuertes, los hombres fuertes, es decir, militares, gente que Batista o Machado en Cuba, Menocal en Cuba también, Somoza en Nicaragua, Stroessner en Paraguay, Marco Pérez Jiménez en Venezuela, Rojas Pinilla en Colombia, por supuesto Trujillo aquí, o Duvalier después en Haití. Se pueden mencionar todos esos dictadores que todos fueron entronizados, apoyados, protegidos por los Estados Unidos. Dentro de esa estrategia de dominación a través de la economía y también del poder, el poder real de los países, unas veces eran presidentes y otras veces eran el jefe del ejército, pero siempre desde posiciones favorables a los Estados Unidos. De forma tal que hay correspondencia entre Machado, el tirano cubano derrocado el 12 de agosto de 1933 y el joven tirano Trujillo que empieza en el poder el 16 de agosto de 1930, ya como presidente, donde Machado le recomendaba a través de Osvaldo Basil, que era embajador en La Habana, le recomendaba cómo tratar, cómo mantenerse en el poder. Había consejos del dictador veterano al joven dictador. Y uno de los consejos, habían dos interesantes, mantén a los militares fuera de la política, ese era uno. Y no permita que los juzguen por el fuero civil, sino por el fuero militar donde tú tienes influencia. Y la segunda es no te fajes nunca con los Estados Unidos. Ellos son difíciles, ellos son complicados, ellos son a veces traicioneros porque te abandonan, cuando ya tú no les sirves, pero son los que mangan. Entonces, ellos te dejan hacer, no interfiera a sus intereses y te vas a mantener en el poder. Trujillo aprendió esa lección. Trujillo fue un aliado incondicional de los Estados Unidos en la Guerra Fría y antes de la Guerra Fría y en la Segunda Guerra Mundial también. Y cuando tuvo momentos de independencia, entre comillas, nacionalistas, fueron momentos en los cuales no le quedaba de otra a su ego y a su megalomanía. Quiere decir, cuando dejaron de venderle armas o cuando le mandaron un emisario para que renunciara, y al final, por cierto, el mismo Pauley, el mismo que le mandaron a Batista, para lo mismo. Ese hombre era el mensajero de la cuenta final. Pues esos exabruptos que tenía de supuestas independencias o de, digamos, originalidad en el poder, eran limitados, eran calculados. Y se comportaba muy hábilmente con los americanos. Aquí estuvo la base, en Samaná, de seguimiento de cohetes, de forma tal que los Estados Unidos supieran con antelación si los soviéticos habían enviado un cohete. Cuando pasaba por aquí, se detectaba y se alertaba. Siempre hubo tropas norteamericanas entrando y saliendo del país, oficiales, busques. Y la economía, lógicamente, tenía un peso norteamericano en el país. No tanta como en otros sitios, porque él ahí sí era bastante cerrado por sus intereses personales. Trujillo era, en los años 40, 50, el segundo hombre más rico de América. Y uno de los hombres más ricos del mundo. Dice Bernardo Vega, con razón, que cuando él es ajusticiado, a Trujillo pertenecía el 42% del Producto Interno Bruto del país. Quiere decir, de cada 100 pesos que se producía en el país, todas las industrias, en bienes y servicios, Trujillo era el dueño de 42. Imagínense, entonces, un país trabajando para un hombre. Entonces, Trujillo comprendió desde el principio que dinero era poder. Y a la vez que saciaba su codicia infinita, y la de su familia, y la de sus protegidos, Trujillo también acumuló una fortuna personal que sabía que era una palanca, un resorte de poder importante. Invirtió y copó las principales industrias del país. La de los zapatos, la de la sal, la de la leche, la de la carne, la del arroz. Y luego la industria azucarera. Trujillo fue dueño de unos 10 de 14 centrales que había en el país. Incluso algunos de los más grandes del mundo en su momento. Eso implica que disponía de la impunidad que el dinero puede comprar. En el exterior, que lo consideraban un intocable, porque era muy rico, y se ponían a su servicio, y todo el mundo quería sacar una tajada. Y en el interior, porque poder simbólico, poder real y poder simbólico, también apuntalaron la personalidad y el poder de Trujillo. La gente piensa que el bicornio, las condecoraciones, los entorchados, los alamares, que todo eso era megalomanía, vanidad, egocentrismo, falso. Todo eso eran mecanismos de control sobre una población analfabeta y una población ignorante que, salvo las élites, no tenía ninguna instrucción. Y al ver todo aquello, era como si viera un Dios que había descendido a la tierra. Trump fue siempre un anticomunista a conciencia, porque sabía que eso era lo que se esperaba de él por parte de los Estados Unidos. Y se hacía llamar el decano del anticomunismo en América, que en alguna medida es real, que lo fue. Es el primero y el que se mantuvo más tiempo. Entonces los norteamericanos lo apoyaron, lo protegieron. Los norteamericanos lo promovieron desde los inicios. Lo utilizaron mientras les convino. Y cuando vino el triunfo de la Revolución Cubana, que cambió el escenario en el Caribe, se dieron cuenta que era ya un obstáculo para poder luchar contra la Revolución Cubana. Era una especie de caldera que iba a estallar, su tiranía. Y eso había que evitarlo sacándolo de él. Y eso a él le dicen que cuando Pauli se lo comunica, él lloró. No lo dudo. Pero como diciendo, no, este es mi fin, pero yo no me voy de aquí, yo no soy batista. A mí hay que matarle. Y así ocurrió. Bueno, así pasó. Pero esa es una completa dependencia norteamericana. Trujillo se formó en la Escuela de los Marinos. Aprendió la importancia de varias estrategias que eran muy usadas por esto para dominar los pueblos. Y las aplicó inmediatamente desde que tomó el poder. Una de ellas era el control de la población y su desarme. Eso los americanos lo hicieron. Y eso lo hizo Trujillo. Es decir, si usted se da cuenta, incluso hasta cuchillos eran requisados y eran multadas las personas por tener cuchillos encima. O sea, fuera de su área de trabajo, digamos, del campo. Control de la población desarme. Eso fue permanente. Al extremo de que había que pedir una autorización por una escopeta de aire comprimido. Que llegaba hasta el nivel nacional. Hasta el ministro del ramo. Ministro de Interior y Policía. Esas escopetas que eran para matar pajaritos. Hasta esas eran controladas. Igual que las baterías de los automóviles. Porque se había demostrado en Cuba en la lucha contra Machado. Que podían servir para hacer un carro bomba. O algún dispositivo que explotase. Y había que pedir permiso también. O cualquier sustancia que pudiera derivarse en un explosivo. Esa fue la primera medida. La segunda era la de usar de manera masiva y contra todos la inteligencia. Es decir, los controles de inteligencia. Trujillo en los primeros años de su mandato evaluaba personalmente a cada jefe de puesto militar del país. Es decir, él era el que mes por mes los evaluaba de acuerdo a sus resultados. Y de ahí dependía de ascensos o de ahí dependía que lo apartaran. Por inecto o lo que fuera. Recuerdo que documentos que he revisado decía que usted no reporta casi arrestos. Quiere decir, ahí no hay delincuente. Usted o usted está durmiendo. Y ese tipo de cosas que lo hacía personalmente le dieron mucho poder ante la casta militar. Se rodeó, tercer punto, de una casta militar. Una casta a la que promovió según su afinidad. Y a la que le dio privilegios. Y le permitió enriquecerse a costa muchas veces de las propiedades incautadas a revolucionarios o sospechosos. De forma tal que esa casta le fue fiel hasta el final. Hasta el último momento, hasta que ya hay una ruptura y se produce el magnicidio. Esa casta militar era la columna vertebral del régimen. Más que los organismos de seguridad. Los organismos de seguridad podían ir y venir. Y los jefes, de hecho muchos pasaron por ahí. Pero lo que es el poder militar férreo, el núcleo duro del poder, era un núcleo trujillista, casi una cofradía o una logia, entre ellos que tenían ciertas leyes de fidelidad al jefe. Otro elemento que es el control de las fronteras. O sea, sobre todo la frontera con Haití. Pero también las marítimas. Para evitar infiltraciones o exfiltraciones. La frontera con Haití le llegaba a su oficina diariamente qué camiones habían pasado y qué carga trae, en una u otra dirección. Cuántas personas estaban alojadas en todos los hoteles o posadas del país. Nombres y apellidos, uno por uno. Quiere decir, era muy extraño que se le fuera algo que él debiera de saber. Otro truco que le permitió a Trujillo, u otra habilidad, mantenerse en el poder es que Trujillo, como los marinos, al igual que los marinos, era un maestro del ataque preventivo. O sea, él no dejaba que se acumulasen fuerzas en su contra. Ni dentro, ni fuera del país. Y él atacaba primero. De forma tal que él mantuvo en jaque al exilio todo el tiempo. En cualquier país, por lejano que fuera de este país, Paraguay, por ejemplo. He leído la correspondencia de los diplomáticos de Paraguay con Trujillo y las relaciones con Stroessner. Y en Paraguay había un férreo control de cada dominicano que estaba allí. ¿Qué hacía? ¿Dónde vivía? ¿Dónde iba? ¿Dónde se trasladaba? Si iba a Venezuela, si iba a Cuba, si iba a Haití. Esto todo estaba monitoreado en Puerto Rico. Por ejemplo, Estrella Ureña, Federico Velázquez, Ángel Morales, que fueron los líderes oracistas del primer exilio, estaban monitoreados al detalle. Estaban penetrados todos. Y él sabía cuándo se embarcaban en Nueva York para La Habana o cuándo llegaban a San Juan, Puerto Rico. O sea, él tenía más información de eso que ellos mismos. Y les interceptaba las cartas, les interceptaba los telegramas, les ponía espías a su alrededor para que le informaran. A veces ni siquiera eran dominicanos los espías. Lo usó mucho a mercenarios, por decirlo, sicarios y espías. Por ejemplo, ahora ha aparecido un personaje, George Osawa, un japonés americano, médico, padre de la macrobiótica. Bueno, pues Osawa trabajó. Osawa estuvo en Cayo Confite, enviado por Trujillo como espía. Y ahí están los reportes de Osawa, los tenemos. Entonces, eso da la medida de un sofisticado aparato de control dictatorial. Después viene el Partido Dominicano, otra de las grandes herramientas del poder de Trujillo. El Partido Dominicano no era ese partido de adulones y de calieses que nos pintamos. Era una maquinaria perfecta al estilo hitleriano, al estilo de las estapas, por ejemplo, que tenía funciones desde control interno, recogida del 10% de los salarios de todo el mundo, pago de espías, agentes, calieses, lo que fuera, según las órdenes que daba Trujillo. Y además, era un aparato de espionaje que llegaba hasta las casas de las personas. Tenía una estructura disciplinada, tenía una jerarquía muy bien definida, tenían una papelería, es decir, informes, reportes, controles muy sofisticados, de manera tal que Trujillo sabía en una provincia qué dirigente, o sea, qué cuadro del Estado funcionaba o no, cuál era un inmoral, o cuál era un ladrón, o cuál era un indiferente, un vago, un aragán. Todo eso está reflejado por informes del Partido Dominicano. De forma tal que el partido era los ojos y las orejas de Trujillo en todo el país. Era muy vertical, había una junta directiva nacional que respondía directamente a Trujillo y tenía una buena parte de la recaudación, tanto dentro como fuera del país. Y Trujillo le daba órdenes de paguele a esta señora de tal provincia una cantidad, este joven se acaba de graduar de estomatólogo ahora, dele 10 mil pesos para que compre los equipos y monte su consulta, ya sabía que era un aliado y un caliente a su servicio. O sea, el clientelismo político, a su máxima expresión. Pero además era un aparato doctrinario, que de eso se habla poco. Desde mandar al campo cines móviles, en camiones, o sea, proyectores de cine, al área de los campesinos, una película, hasta tener un sistema de conferencias en todo el país a la vez de temas que le interesaban a ellos. Por lo tanto, era un aparato doctrinario, había un instituto trujilloneano que tenía que ver con la formulación de toda la teoría trujillista. Trujillo se auxilió de los principales intelectuales del país. Eso también. Bueno, unos por canallas y otros por miedo y otros por conveniencia. Pero puso a su servicio con rosas excepciones, las de Bosch, las de Américo Lugo, las de Jiménez Grullón, las de Pedro Mir. Con esas excepciones, él tenía a los que más brillaba y además los buscaba, los cazaba, los coleccionaba. Sabía la importancia de trabajar con los jóvenes. Y les iba dando tareas para irlo fogeando a su servicio. Y la última, la política exterior también de Trujillo. O sea, Trujillo fue muy hábil en su política exterior y solamente cuando cometió errores como la masacre del 37 de Haitiano, luego el atentado a Betancur, el asesinato de las hermanas Mirabal y el secuestro de Galinde. Esos son los cuatro grandes errores de política exterior de Trujillo que influyeron sobre la opinión pública. Pero tenía poderosos mecanismos de soborno en el exterior de periódicos y periodistas, de políticos, de empresarios, de diplomáticos. Por lo tanto, toda esa gente trabajaba por dinero para Trujillo. El vicepresidente norteamericano, Richard Nixon, trabajó para Trujillo, que luego fue presidente. Entonces, le permitía tener en el exterior una imagen falsa, pero la tenía positiva al régimen y poder contar con aliados para cualquier contingencia que movilizar a su favor. Todo esto unido con la represión interna, los crímenes, las torturas, las desapariciones, las listas de a quienes había que liquidar en caso determinado, las sospechas constantes, el miedo, hacían que la dictadura fuera, en mi opinión, de las más perfectas. Yo he dicho en ocasiones, responsablemente, que después de la de Hitler y el control de Hitler sobre Alemania, no conozco ningún grado de control totalitario mayor que el de Trujillo en República Dominicana. Si usted va a investigar la vida cotidiana del pueblo, en los años de dictadura, verá que muchas de las teorías que hay ahora de que se vivía bien, de que todo el mundo comía, de que la gente podía acostarse en un parque con dinero en el bolsillo y no pasaba nada, de que la gente no cerraba las puertas cuando se iba a dormir o que no había rejas, porque no había delito. Todo eso es mentira, absolutamente mentira. O sea, todas esas son visiones idealizadas trujillistas del pasado para borrar las culpas terribles del trujillismo en la conciencia nacional. Si había delito, de todo tipo, el que tenga dudas, que vaya al Archivo General de la Nación y pida el Caribe de cualquiera de los años de la dictadura y busque la página roja, la página de los delitos. Y verá todo tipo de delitos, todo tipo de delitos. Así que la imagen es falsa. Otra cosa es que él asesinaba a los delincuentes comunes. Pero si había miseria y había desesperación, había delito. Y seguía reproduciéndose el delito porque ese es un ciclo que está vigente aún en América Latina y en el mundo. Por lo tanto, hay que saber realmente cómo vivía el pueblo. El pueblo vivía muy mal. Vivía muy mal. La élite trujillista vivía bien. No comparemos, por ejemplo, la capa de Arminio de su graciosa majestad, Angelita I, en la Feria de la Paz y la Confraternidad del Mundo Libre del 55, costó 80 mil dólares. Algo que solamente se iba a usar una vez para esa toma de posesión a la hora de inaugurar la Feria. Sin embargo, años antes, no muchos años antes, unos 10 o 12 años antes, una lavandera cobraba un peso al mes. Un peso al mes. Y otras más afortunadas podían cobrar hasta 4 pesos al mes. Pero vamos a ver los precios de los alimentos, la medicina, el transporte, todo lo otro que tiene que ver con la vida cotidiana y era muy difícil. De hecho, hay estudios sobre la desnutrición, sobre todo en el campo, aquí en el campo dominicano. Igual que en el campo cubano, donde la leche y la carne eran privilegios para los campesinos. Eso era muy raro que la consumieron. Y eso iba acumulando una especie de anemia que se iba transmitiendo, más el parasitismo y otras enfermedades de generación en generación y la raza, o sea, el conglomerado humano iba volviéndose más decadente, menos sano, por lo tanto, más fácil de dominar. Son dos mecanismos también que tienen que ver con la dominación y la hegemonía. Entonces, ese mismo pueblo aplastado, reprimido, temeroso, fanatizado, basta ver el funeral de Trujillo, las expresiones de histeria colectiva que también tuvieron lugar cuando murió Stalin en la Unión Soviética. Los totalitarismos fanatizan a las personas. Esa ostentación de fidelidad constante, porque no bastaba que tú fueras amigo, tenías que ser un amigo activo y tenías que mostrar constantemente tu lealtad al preso que fuera, incluso contra tu familia. Entonces, todo eso hace que el pueblo estuviera aplastado por una dictadura feroz, sin perspectiva de huir, la frontera estaba sellada, sin perspectiva de armarse para una revolución, por todo lo que hemos explicado, y en manos de un carnicero que no titubeaba en mandar a matar niños, mujeres, ancianos, familias enteras y desaparecerla. Y aún así, toda la historia de la era es una historia de resistencia. Toda la historia, en todo momento, de diferentes formas. Hubo momentos iniciales armados como los de Siderio Aria, los de Ben Cosme, otros, y hubo momentos pasivos donde habían otras muestras que podía ser un graffiti en una pared, que podía ser una burla, que podía ser un chiste que circulaba, claro, eso podía costarle a la vida, incluso a las personas, que podía ser profanar de alguna manera un busto de Trujillo, que ocurría en los barrios populares. Yo recuerdo un documento que vi de una señora llamada Mariquita, que se emborracha un fin de semana y empieza a gritar bajo Trujillo en un barrio por aquí. Bueno, eso trajo toda una cárcel, represión, investigaciones, pero lo hizo. Quiere decir, eso no debió ser aislado. Eso tuvo mucho que ver, además, también con la resistencia fuera del país y todo lo que se hacía por tratar de, digamos, llegar a la población con un mensaje de lucha. Por ejemplo, los discursos o las intervenciones radiales de Mauricio Báez en el programa La Hora de la Reforma Agraria en CMQ en Cuba, que era los domingos, que era un programa que tenía Enrique Cotuganabá, Enrique, el hijo de Don Pancho y además un líder revolucionario cubano y dominicano. él le daba siempre al final de su programa cinco minutos a Mauricio para arengar. Mauricio era muy buen orador y esos discursos breves se han conservado porque se transcribían por la inteligencia militar para informar al jefe que es lo que decía Mauricio Báez. Por lo tanto, se oían aquí, se oían y después del triunfo de la revolución cubana se oía todo, radio rebelde, se oía, en fin, todas las emisoras, claro, con mucha precaución, a veces abajo de la cama, con un radio ahí oyéndolo muy bajito para que no trascendiera de que la persona lo oí. Los actos de sabotaje también, había quema de cañaverales, había, se provocaba la muerte de animales, de Trujillo, vacas, caballos, etcétera, de raza muy importante para él, habían, se nos daba una mano que, de una forma u otra, por un agravio, quizás sin la conciencia política, a veces eran agravios personales, cuando no se desembarca, pero se trata de desembarcar con confite, había un frente interno, era gente que se suponía que apoyaría la invasión, cuando el Luperón había un frente interno, también, y eso quiere decir que la gente conspiraba, y la propia conspiración que acaba con su vida no fue la única, habían varias a la vez que estaban trabajando en eso, hay que destacar el rol de la mujer, la mujer fue muy, la mujer fue muy valiente, era madre, y era esposa, y era hija, y tenía un arrojo natural que tienen las mujeres, y por eso la vemos siempre en la primera línea, siempre hay mujeres, en todos estos planes, incluso en confite, que nadie imaginó nunca, hay una foto, de cuando ellos están, los expedicionarios se están trasladando de La Habana a Cayo Confite, que paran en el camino para comer en un sitio, hay mujeres ahí, en el grupo, mujeres que evidentemente después no, no iban a venir en la expedición, pero participaron, y donde quiera, en los informes de Trujillo, de inteligencia, siempre aparecen mujeres, gente que está conspirando, que está haciendo algo, que está en comunicación con gente del exterior, eso es una contancia, entonces el pueblo es el gran invitado de piedra de todas estas historias, como si no hubiera hecho nada, como si no hubiera hecho resistencia, y al contrario, la resistencia fue todo el tiempo, hasta el nivel que se pudo, a una represión feroz, ya dije que no he visto un nivel de control de una dictadura sobre el pueblo en América como la de Trujillo, así que el pueblo doblemente tiene mérito por lo que siempre hizo. ¡Gracias!